Me cuenta un amigo que tú andas diciendo que nunca fui dueño de tu corazón Me cuenta este amigo que hoy vives de noche y muchos amores están a tus pies No siento despecho, ni quiero yo herirte tan solo decirte por última vez que todo lo nuestro es hoy un pasado y solo ha quedado mi fiel amistad Por tu belleza tendrás de todo y con caricias lo pagarás Serás mimada muy cotizada, pero tú al cielo no mirarás Con qué locura yo te quería y hasta mi vida te la ofrecí Cuánto tenía, puse en tus manos, pero era poco Tú quieres más Tendrás alhajas y abrigos de armiño Pero un cariño, jajajaja, eso jamás No siento despecho ¡Echa! ¡Ay, ay, ay! No siento despecho, ni quiero yo herirte Tan solo decirte por última vez que todo lo nuestro es hoy un pasado y solo ha quedado mi fiel amistad Por tu belleza tendrás de todo y con caricias lo pagarás Serás mimada muy cotizada, pero tú al cielo no mirarás Con qué locura yo te quería y hasta mi vida te la ofrecí Cuánto tenía, puse en tus manos, pero era poco Tú quieres más Tú quieres más